Tengo nervios, perro. Mano, yo también. Tengo nervios, mano, tengo miedo. Ok. Uno, dos, tres. Muchachos, volvimos. O nunca nos habíamos ido. Nunca nos fuimos. Nunca nos fuimos, hermano. Este es así. Nunca existió nada, tampoco. Claro. Muchachos, no. Eso no puede decir. No puede decir. Sigue, monico. Eso no lo puedo poner, marico. Sigue, sigue, seguimos. Seguimos. Eso no lo puedo poner. Claro que vamos a poner. No lo puedo poner, marico. Introduce el tema. Eso no lo puedo poner. Monico, ya, listo. Se acabó de hacer una intro. No puedo poner esa mierda. Ok, muchachos. Marico, que me concentré. Voy a borrar esa mierda. No, marico. Si eso está brutal. Vete sentado. Dale, marico. Comencemos otra vez. No, pero si es brutal. Vamos a hacer algo. Pega por la tijera. Dale, pues. Pega por la tijera. Uno, dos, tres, ya. Puta. Tuve que ser desleal a mis creencias. Bueno, muchachos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Perfect. Donde no somos ni perfectos ni falsos. Porque aquello que es perfecto realmente es falso. Listo. Listo, hermano. Ahí está. Si tú eres perfecto, hermano. Déjame decirte que eres imperfecto a la vez. Porque eres falso. Eso no existe. La perfección no existe. Porque ser perfecto es un defecto. Listo. Listo. Bueno, muchachos. Comenzamos el 2023 muy cabrón. Comenzamos el 2023 muy fuerte. Se puede decir... Pero sin blón. Sin blón. Claro. 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 Ahí es en milando lírica. Ya saben lo que vamos a hablar más o menos. Siento que el 2022... Vamos aquí un resumito, un rapidito. Siento que el 2022 fue un poquito fuerte. Por dentro de lo que cabe. Para mí lo único que me pegó fue que el mismísimo chico comandante, el bicho. Y el mismísimo Cristiano Ronaldo de los Santos a Beiro. Perdió el mundial lastimosamente por diversos problemas arbitrales. Y, bueno, directivos. Y, bueno, que Pelé se nos murió. O sea, minuto de silencio, marico. Se murió la reina de Isabel también. Ah, bueno, se murió la reina de Isabel. ¿Qué le importa a esa vieja, hermano? ¿Qué le importa a eso? ¿Qué le importa a eso, hermano? O sea, era lógico porque, mano, todo el mundo esperaba que esa mujer tarde o temprano se muría. Bueno, que yo dije... Yo creo que es la típica persona que tú sabes que en cualquier momento se muere. Claro. Pero cuando se muere, igual te impacta. Claro, exacto. Eso está como Pelé. Pelé tiene cáncer, marico. Y uno, marico, cáncer y 88 años. Ya, pero no podemos pagar la muerte de la reina con la muerte de Pelé. Tenía 88, ¿no? 83. Algo así creo que tenía. No me acuerdo. Tenía 88 después que pasó los 100, marico. Por eso. Mano, ¿quieren saber un dato triste? La mamá lo vio nacer y lo vio morir. La mamá tiene 100 años. ¿Sigue viva? No. Es un datazo, hermano. ¿Cuántas personas llevan...? El tío de la mamá de Pelé, Jesucristo. Claro. Claro, güey. Tú dices... A la Eva le escribió un pum, mamá. Tú eres loco. Mano, mano, pero eso... La macota era un tirano sabio. Mano, pero eso es un dato. Mano, ¿cuántas personas tú conoces que han cruzado los 100 años? De conocer en persona, ninguna. Yo no conozco a nadie. De conocer en persona, ninguna. He escuchado de alguien que según vivía cerca de mi casa tenía 106 años. Pero yo creo que eran 106 mierdas que me traen en la cara, hermano. Se supone que ahí viene un siglo, marico. Eso es lo que ahí viene. Se supone que tú y yo... Bueno, ya yo voy a un cuarto de siglo. Y me siento... Un cuarto, ¿no? No, tendría que tener 25. 25. No, no. Tú y yo vamos por un cuarto de siglo. Y sentimos que hemos vivido mucho o poco. Por dentro de lo que cabe. Tipo las cosas que ha hecho y vaina. Marico, yo me siento un coño de 14 y tengo 20. Ok, ¿tú sientes? O sea, siento que he vivido como 14 años, marico. Yo no me ponga a ver y digo, marico, llevo 20 años de vida, no. Ok. Ponga a ver eso, marico. Tú llegaste... ¿Por qué se ríe? ¿Te das cuenta que...? Bueno, me mataste con eso, hermano. ¿Qué cosa? Espérate, espérate. Marico, ¿de qué vas a matar? Claro, tú no cuentas desde que nada hasta los 5 años. No los cuentas. No los cuentas, no los cuentas. O sea, marico, tú... ¿Cuándo tú empiezas a percibir la vida? Yo creo que a partir de los 8. ¿A los 8 tú empiezas a percibir la vida? Yo creo que a partir de los 8 cuenta como primer año de vida. De vida. Claro, pero... Yo creo. Tú no puedes contar, marico, un niño de dos meses. No puedes contarlo como vida. Claro, pero... Es que está difícil, pues. Porque, por ejemplo... Yo tengo recuerdos de dos años, pues. Yo tengo dos años y tengo recuerdos. Pero... Hay recuerdos a tener tú con los dos años, hermano. Mano, yo tengo recuerdos. Dime uno. Mano, una vez me metí en un supasitorio. Explica a la gente que es un supasitorio. Mano, no, mano. Es que esto está muy mal. Explícatelo, pero explícatelo de la forma ligera. De la forma ligera. Bueno, muchachos. Eso lo ha pasado a todos ustedes, hermano. Cuando ustedes tenían... Escucha. Cuando yo tenía dos años... Escucha. Cuando yo tenía dos años... Usualmente a los niños los desparasitan. Los desparasitan. ¿Qué pasaba? Cuando tité... A mí no me lo dieron por desparasitarme. A mí me dio porque yo tenía una fiebre muy fuerte. Mano, yo era un niño que vivía enfermándome, la verdad. Yo era un bebé que vivía en el hospital. ¿Qué pasaba? Cuando tú... Tú eres... Acuario, sí. Acuario, maldito. Tú eres Acuario. Yo soy Acuario. Y tú eres también... Como el bicho. Eres como el bicho, marido. Claro, somos Acuario. Y tú eres... La gente que se pone en los pitas y siempre piensa que están perdidos. Oh, eso se llama... Tranquilo, papi. Es que no sabes lo que es decir. Es que... Eso se llama... No, esquizofrenico. Eso se llama... No, no me acuerdo. Eso es bien fácil. Eso se llama... Bien fácil no te la saber, hermano. Yo como... Yo no sé si... No sé si este foco está dejando ciego. Yo tengo un foco aquí. Hay unos focos que nos están apuntando y... Mano, yo me sé el nombre. Eso empieza por mono. Mon... Mon... Dije, marido, que es algo así. Bueno, prosigamos. Si nos acordamos. Si nos acordamos. Sigue con ti tú, obviamente. Yo me acuerdo. Ah, bueno, muchachos. Entonces, yo era un niño que se enfermaba mucho, la verdad. Entonces, a mí me dio una fiebre muy alta. Me imagino porque había tenido un virus. No me acuerdo. Y yo tuve una fiebre muy alta. Y me acuerdo perfectamente que a mí me despiertan en el cuarto. Estaba una enfermera. Y tú cuando eres niño pequeño y para bajarte... Bueno, eso usualmente lo pasan hasta con gente grande, si no me equivoco. Cuando tú te quieren bajar la fiebre y no baja, a ti te meten un supositorio por él. Creo que tiene otro nombre, la verdad. Pero te lo ponen por el asterisco, la verdad. De forma rectal. ¿Para qué? De forma rectal. Y eso va directamente y te baja la fiebre. No, en serio. Es que te acabas de lanzar por el asterisco. Exacto. Es que tiene muchos nombres, pues. Eso se llama el asterisco, la luna, el lado oscuro. ¿No es asintomático la palabra? No, asintomático no. Asintomático es lo que muchos aquí le dieron en Vibro Urbana, papá. Que no sabían que tenían COVID. Claro que sí. No, mano. Tú dices que Vibro Urbana ha matado más abuelos. Sí, mano. Vibro Urbana. Dejen, muchachos, muchachos. Vamos a estar claros. Vibro Urbana fue hecha no para entretener a la gente. Para matar a la gente anciana, hermano. Es así. Cada vez que hay Vibro Urbana, Kisimi, Ito, Orlando. COVID, hermano. Pandemia. Bueno, no me voy a acordar la palabra, marico. No me acuerdo. Te voy tampoco, pero ya no se me... Marico, ahorita le llegamos, ahorita le llegamos. Bueno, muchachos. Ajá, prosiguiendo. Ok. El 2022, no veo muchas polémicas. Muchas gracias. Demasiado. También momentos felices, obviamente. Obvio. Pero yo creo que así es con todos los años, la verdad. Yo creo que ninguno ha superado 2020. Verico, ¿no? Yo creo que no. Entonces... Verico. Entonces... Se nos olvidó. Quita la raya de esta, güey. Y yo no me traje mi libreta. Se me quedó allá la libreta. Sigue, sigue, sigue. Sigue, cosa del primer capítulo. Nah, güey. Se me quedó la libreta, malico. Porque ya tengo una libreta igualita a esta, pero gris. Y nosotros quitábamos, obviamente, esta barra. Pero no la quitábamos, güey. No la quitábamos, pues. Cosa que sucede, muchachos. Ajá. Bueno, muchachos, ¿qué más quieren? Ajá. Entonces... Eh... Bueno, prosigamos. ¿Qué sucede? Eh... El 2023 ha comenzado con muchas cosas. O sea, ya llevamos cuántos... ¿Qué días es hoy? 11. Mira, aquí lo puedo ver perfectamente. Claro que sí. Hoy es 11. Claro. Ya ha pasado casi, ya ha pasado casi dos semanas. Y ya el 2023 comenzó con todo. Empezó con la caída de Backbone. Empezó con Shakiri Piqué dándose, bueno, lo que ellos saben, dándose odio, hermano. Y bueno... Dándose odio feo, marico. Exacto. Y Kanye West, bueno, tú sabes que Kanye West siempre anda la suya, pues. Siempre anda por ahí. Yo creo que deberíamos empezar hablando por el tema que... Bueno, hoy específicamente, hoy miércoles. Esto es miércoles. Te hago una pregunta. Lázatela. Te hago una pregunta. Lázatela. Hablando con el tema. Y ustedes preguntarán, ¿cuál es el tema? ¿No lo han introducido? Ya lo introducimos, ¿no te diste cuenta? No lo introdu... Exacto. No te diste cuenta. No te diste cuenta. Para nada. Ajá. Aparte, puedes leer el título del video. Exacto. Pero el punto es... Kanye West. Pregunta rápida. Yo quiero sí o no. No quiero que me explique. Dale, dale. Porque no muestro las explicaciones, porque no me importa tu explicación. Dale. Kanye West. Ajá. Un imbécil. Un idiota. Un estúpido. O un genio del marketing que siempre hace que hablen de él. Es de poner a ver... Mano, Kanye West... Es de poner a ver... Él lo vive criticando, pero bien hablando de él. Mano, yo voy a ser sincero. Totalmente. Kanye West es una persona... Que mentalmente no está aquí. Sí, es verdad. O sea, hay partes que se pueden adjudicar, por ejemplo, lo que pasó con Adidas. Y que de un día para el otro era multimillonario. Era uno de los raperos más ricos en toda la historia. En valores. En valores. En valor. No en cuenta porque en cuenta lo sigue siendo. Pero en valor. En valor. Y de la nada. Le bloquearon hasta las cuentas bancarias. Eso es una locura. Eso tiene total... Y como él dijo. Mano, si a mí me pasa eso. ¿Cómo no la pasa a una persona común y corriente que va a trabajar ocho horas y se devuelve? ¿Qué pasa? O sea, literalmente los dueños del mundo son las compañías. Y es así. ¿Qué sucede? Ahora aquí qué es lo que va. Kanye, güey. A veces se tiene unos comentarios, hermano. Por ejemplo. Caerse a odio con Adidas fue el... O sea, el motivo fue la vaina más estúpida que había escuchado en Adidas. Yo creo que fue el cómo. O sea... Exacto. Había tantas formas de hacerlo. Exacto. De una forma elegante. Una reunión. Marico. Vamos a estar claros. Hoy en día, Chris Morgan y Joe Rogan, marico, todo agarra y le manda un mensaje de texto. Y le dice, mira mi loco. El siguiente capítulo voy yo. Claro. Y lo utiliza para hablar de eso. Claro. Cristiano lo hizo. Cristiano hace la entrevista con el pana Morgan únicamente y exclusivamente para hablar mal de Matthew Toonight. Exacto. Lo hace con ese único y exclusivo propósito. Claro. Tú le escribes a cualquiera. El podcast que a ti te dé la gana obviamente habla de inglés. Ajá. Habla de inglés. Habla inglés. Y le dice, mira, voy a hacer un podcast. Pregúntame esto, preúntame esto, preúntame esto. Y te digo. Claro. Pregúntame, ah, mire, ¿cómo es tu relación con Adidas? Ah, no, es horrible. Y tal. Y se ve natural, se ve el sencillo y mandaste el mensaje. No tenés que hacer estupidez que me hizo de Instagram. No, no, el pana publicaba. Publicaba el nombre de las personas. Llegó a publicar hasta el número de teléfono. No, no, eso sí estaba mal. Publicó documentos legales que literalmente no estaba para que se viera. Si es un documento legal que tiene información que puede ser beneficiosa o todo lo contrario. O perjudicial. Porque tú lo vas a publicar en una cuenta de Instagram, hermano. No tiene ningún tipo de sentido lo que acabas de hacer. Entonces, ¿qué sucede? Yo siento que es una persona que hay veces que el pana está aquí y tiene su lógica cuando habla. Y hay veces que se va, hermano. Pero se va. Sí, a veces que sí. Se va. Yo creo que él tiene, hermano, yo creo que él tiene el síndrome del main character. Él siempre vive dentro del personaje. Deberíamos hablar de eso en otro episodio. Él siempre vive dentro del personaje. Él es un personaje viviente. Por eso, por eso, por eso, por eso. Se lo resumo rapidito y después en otro episodio hablamos. El síndrome del main character es una persona que se cree que todo el mundo gira en torno a él. Das it. Ah, yo pensé que era otra cosa. ¿Qué pensabas tú? Yo pensé que el síndrome del main character era que siempre... ¿Era que te creías a un anime? No, que siempre... ¿Un otaku, una vaina? ¿Sabes que hay personas que se crean un personaje? Ajá. Y se convierten en un personaje. Eso son... ¿Andre Ute? No, eso son conocidos de los bajos mundos como otakus, hermano. No, cabrón. O sea, tipo... Tú tienes una forma de hablar. Claro. Y cuando te muestras en las cámaras, hablas de otra forma. Claro. Tú tienes una forma de pensar. Y tal vez no es polémica, o es una forma de hablar indirecta, o tal vez que no genera mucha repercusión. Ajá. Ni polariza. Claro. Pero tú cuando hablas atrás de la cámara, intenta hacer lo más drástico que tú puedas hacer como para polarizar. Claro. ¿Entiendes? O viceversa. O tú realmente eres un tipo que habla directo, pero frente a cámara, hablas todo con pinzas para no perjudicar a nadie. Pero... Yo pensé que a eso te referías tú. Pero que luego pasa que tu personaje que le muestras allá, poco a poco se va convirtiendo también en tu persona. Ah, bueno, eso es verdad. Marico, le pasa mucho a los actores, huevón. A los actores de cine le pasa demasiado. Tipo... Ah, claro. Porque, por ejemplo... Que se publican un papel y como se meten tanto en intentar ser esa personalidad, intentar ser tanto ese personaje que se convierten en él. Claro. Yo pensé que te referías a eso, pero... No, no, pero... No sé, eso es lo que consiste en el main character. No, no, pero... Yo amo a Kanye West. No, mira, aquí lo decimos públicamente. Kanye West, si tú quieres grabar con nosotros, graba. Es más, es más, nosotros andamos buscando... Es que si lo digo, va a ser heavy. Digo, yo puedo conseguirnos a Kanye West. Yo tengo en mi contacto al pana John. Tú tienes al pana... Él lo consigue. Escucha, mano. Kanye West, si alguna vez llegas a ver esto... O John. O John, déjame decirte una cosa. Queremos ser tus amigos. Queremos ser tus amigos, hermano. Él es ídolo. Jurado por Dios. Él es ídolo. Cuando el loco haga a remisar al security. No te preocupes, hermano. Esta es mi ciudad. Mano, fue brutal, hermano. Fue brutal. Y la gente se va abriendo como si el loco fuera Moisés. Mano, es para... El agua, loco. El loco va haciendo así. Y los chinos con los celulares van haciendo así. Así, mano. Anda, loquito, anda, loquito. Mano. Fue locura, hermano. Kanye West es ídolo. Kanye West es ídolo, la verdad. Bueno, siento que este año ha caído muy fuerte en Kanye West. Te voy a decir por qué. Porque el duro desapareció. No, él se desapareció desde el mes pasado. ¿Cierto? Se iba desapareciendo, brico. No, no, no. Pero esta vez se desapareció. Que se llevó teléfono. O sea, no se llevó teléfono. Nadie se podía comunicar con él. Muchas personas estaban asimilando que el pana se había muerto. Que se había suicidado. O que el pana nunca iba a volver. Volvió. Y salió en P.S. Morgan, ¿no? Sí. Salió en P.S. Morgan. ¿Tú qué viste? ¿Llegaste a ver esa entrevista? Sí, sí, claro. Yo no la vi. Porque no, porque no tuve el tiempo de verla. Pero puedes hablar un poquito qué ha dicho ese pana. Así que tú puedas decir qué es lo que es con este pana. Imagínate. O sea, lo que pasa es que él fue a una entrevista en la que el pana Morgan lo pone un poco contra las cuerdas. Ok. En el sentido de que, en vez de tocarlo en la parte del dinero, lo toca en la parte moral. Ok. En el sentido de que, como si las últimas decisiones que él estuviera haciendo estuvieran bien, tanto en lo económico, porque lo ha perjudicado, como se puede ver, como en lo moral. Y Kanjiwe lo que hizo fue, durante todo el podcast, recalcar su cantidad que tiene desde el banco. Grande. Grande. Es que así. Pero literal, o sea, literal se lo dijo. Y creo que hay un clip, creo que se volvió viral en TikTok, que él le dice, una de las tantas veces durante el podcast, que él le dice, bueno, no es un podcast, es una entrevista. Ok. Porque creo que, no sé, no sé si se sucede. Es un show. No sé qué son los estándares para que algo se considere podcast, ¿entiendes? Porque Jimmy Fallon no es un podcast. Exacto. ¿Me entiendes? No sé cuáles son los estándares, pero el punto. Y eso que tenemos uno. Se lo dijo todo el tiempo. Gracias. Todo el tiempo, todo el tiempo se lo dijo. O sea, él le dijo muchas veces el término de que, ok, tú me estás hablando a mí de que yo tomo mal las decisiones porque es un millonario. Tú me estás diciendo a mí que yo soy un estúpido porque es un millonario. Eso fue básicamente todo. Hasta que el loco se llegó a un punto que explotó y le dijo, mira, ¿cuánta plata tienes tú? ¿Cuánta plata tengo yo? Creo que dice el clip. Creo que dice el clip. Ajá. Eso fue el clip que se volvió. Mira, el que dice, ¿cuánta plata tienes tú? ¿Cuánta plata tengo yo? ¿Quién le debe dar consejo a quién? Exacto. Bueno, es un poco argumento. Cuando tú vas a prender un argumento y sacas de qué color es tu Bugatti. Típico de Andretate. Hay algo mal en tu argumento. Típico de Andretate. Y eso que yo lo tengo en contra del Panate. Pero cada vez que le van ganando, saca eso. A veces. Porque a veces se lanza un speech que te deja en ridículo. Ridículo. Ey, otra polémica que hablando de Andretate. Lo metieron para eso. Ya salió, Mónico. ¿Salió? Pero viste porque fue todo el... Creo en la democracia, hermano. Pero... Es que Tate no tenía nada de culpa. Pero tú viste lo que pasó. ¿Qué haces eso? Yo me vi al hermano. Yo soy más fanático del hermano que de él. ¿Eres más fanático del hermano? Yo soy mucho más fanático del hermano. Yo soy todo lo contrario. Yo siento que el hermano es un echón heavy. Mónico, a mí me encanta el hermano. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, marico, no me hagas eso. Eso no es de tipo, marico. Claro, claro. Claro, eso no es de tipo. Tú me hagas de dejar mal, marico. Es un Tate, hermano. Es un Tate. Pero es el grandote, marico. Yo soy más fanático del... Pero los dos son gigantes, hermano. Ya, pero, marico, sabes que hay un clip en el que él está en un yate. Entonces sale del yate. ¿Cuál es el Tate? El hermano. Ok. Lo vamos a llamar... Carlos. 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 El pana Carlos. Carlos Tate. Tiene una cara de Carlos, marico. El pana Carlos sale del yate, marico. Sale así, fresco. Se ve que acababa de disfrutar... Claro. ...de su estadía, ¿no? Entonces, él sale del yate. ¿Andaba solo o andaba con unas babies? A eso me refiero, bro. O sea, tipo, acaba de salir... Agasio, bro. Pensé que había nadado con delfines. Él sale y cuando sale, ve a Andrew y al primo de Andrew hablando de negocio. Damn, bro. Y se acerca el pana Carlos y le dice a Andrew, estoy decepcionado de ti. ¿Quién carajo trae a su primo a un superyate? Entonces Andrew Tate le dice, no, pero también es tu primo. O sea, que técnicamente él dice, no, 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 no. Yo me traje 20 mujeres al yate y tú te trajiste a tu primo. Decepcionante. Ay, que me cae muy bien. O la otra vez Andrew Tate se empieza a burlar de él porque, tipo, el carajo llevó un office de 50 mil dólares. Y Andrew Tate cargaba un office de 120 mil dólares. Y Andrew Tate le dice, no estás fresh, pues no estás ripping. Y el carajo le dice... Ahora digo yo. Y el carajo le dice, marica, yo estoy saliendo con... O sea, fui a la esquina con cuatro tipos. ¿Para qué me voy a cicarla? Claro. Verígico. Pregunta. ¿Es posible tener un office tan caro? Quitando reloj. Bueno, exacto. Quitando reloj y cadena. ¿Es posible? Yo creo que no. Es que yo no me muevo en ese mundo, marico, pero... Es que no lo sé, marico, porque es que hay tanta estupidez, weón. Exacto. Por ejemplo, yo he visto zapatos... Vale, se gaza con los zapatos de agua, weón. De agua. Es mierda horrible, marico. Por ejemplo, hay zapatos estos que se amarran solos, valen como 10 mil dólares, hermano. Pero yo creo que no hay... Ya, pero 50 mil dólares, exacto, en ropa. Que no cuente prendas. Por eso. No cuente accesorios. Yo creo que son las prendas las que pesan, hermano. Pero ya todo lo de ahí, hermano, por favor. ¿Quién te lo... O sea, ¿de qué está hecho? ¿De la sábana en la que pusieron a Cristo? ¿Qué es eso, hermano? Sería brutal. Tienes razón. ¿Cómo tú llegas a 50 mil dólares en...? Imposible. Yo tampoco creo que... Imposible. Quita prendas. Es más, ¿quieres saber algo? Y esto va para todos aquí. A menos que sea algo de colección, tipo, que estés vistiendo la chaqueta que vistió Michael Jackson el día de su muerte, pero... Quitando eso... Daja, pero... Está muy difícil. No, yo no creo que... Yo creo que es imposible. No, no, no. Y esto va para todos ustedes. La vestimenta de hoy en día se basa en más. ¿Cuánto cuesta lo que él tiene? A cómo se ve. That's it. That's it. That's it. Marigo, lo de Central Sea, el rapero este, el que hace Drew, el americano. De Inglaterra, el que canta la canción esa de... ¿Cuál? El loco vistió... Fue una pasarela de moda de mierda y vistió una chaqueta. La chaqueta se había vendido que si veinte, marico. En lo que el loco salió en la televisión, soldado por dos meses. ¿Por eso? Es estúpido. Es ridículo. Es estúpido. Y una chaqueta que tú te la puedes comprar en cualquier tienda. Claro. O sea, no una chaqueta, no un chalequito de mierda, creo. Gente. No, mano. Entonces, por eso. La polémica de Orida con Andrew Tate fue... Lo metieron preso, ya salió. Milagrosamente. Ah, no te conté la polémica, cabrón. ¿Cuál la polémica? Marico, la polémica sí y no. Porque fue polémica el caso. ¿Tú sabes por qué lo metieron preso? Yo vi a la hermana... Yo vi el beta de la niña. ¿Cierto? De la niña esta que mete... Cuento mi versión y después cuento la tuya, ¿sí va? Va. Y si es igual, porra. Listo. Pero cuéntala... Ok. Llamando a los protagonistas... Donald y Mickey. ¿Donald y Mickey? Sí. Ok. Bueno, muchachos. Donald Tate y Mickey... Y Mickey Tate. Conocidos en los Bajos Mundos como el show de Mickey. Los panas... Ellos andaban... Tú sabes, como yo siempre ando buscando su polémica. Ando buscando de dónde que ellos hablen. Porque yo creo que ellos son otro Kanye West, pero más extremistas. Muchísimo más extremistas. Son personajes vivientes. Exacto. ¿Qué sucede? Ellos vinieron y se empezaron a burlar de Amanda Consworth. Creo que se llama. Amanda... ¿Es Amanda algo? ¿Es Amanda algo? Yo sé que es Amanda algo. Amanda... No es... No es la que... No, no. Esa es Miranda Consworth. No, esa es Miranda Consworth. Cuidado ahí. Ajá. Mierro. Ajá. Es una chama... Ahorita yo les pongo aquí la fotito. Es una chama que... Ella es la creadora de uno de los movimientos más grandes a favor de la naturaleza y del cuidado del medio ambiente. ¿Tú te lo sabes? Pauta madre. Ese se llama... Empieza por G. Es Gors. Gors. Amanda Gors. ¿Algo así? Algo así. Ah, bueno. Ajá. Entonces, ella vino y ella estaba normal en su cuenta de Twitter. De repente, está claro que a Donald Tate siempre le bloquean su cuenta de Twitter. Siempre. Todo. Yo creo que YouTube, todo. Todo se lo bloquean. Todo semana, Mariqui. ¿Qué pasa? Viene y él le escribe y le dice, mira cómo yo... Mira qué tanto yo me preocupo por el medio ambiente que ando con mis dos súper deportivos que... Y puso un bote de especificaciones. Bota no sé cuántos kilos de dióxido de carbono al año, no sé cuánto, no sé cuánto, no sé cuánto, quema tanto, tanto otano. El loco lanzó todos los datos horribles. Y dijo, y mírame aquí, de lujo, se lanzó en el Twitter. Hacia ella. ¿Qué pasa? Obviamente, porque la niña es hasta enfermita. La niña tiene creo que un síndrome de algo, por ejemplo. ¿Y qué pasa? La niña es muy expresiva. Aquí va la cosa. La niña no creo que llegue... La niña es menor de 18 años. A ver, la niña... Tú puedes ser vegano y yo creo que hasta lo vegano de esa niña te cae. Exacto. Esa niña es insoportable. Exacto. ¿Qué sucede? No, no, mano, pero aquí va y me pongo de lado a la niña. ¿Qué? O sea, había alguna intención... O sea... Necesidad. ¿Había alguna necesidad de yo meterme contigo? No tenía. No tenías por qué haberle escrito eso. No tenía. Dos cosas. Primero, ¿te hizo algo? No. Segundo, es una niña. Ya, marico, pero odio... Hablemos de eso. Odio el argumento... Es una niña. No, marico, ese argumento no sirve. Tú, ¿odias a la niña que criticó a Cristiano? La marroquí. La llegué a odiar, sí. ¿Eres un hipócrita entonces porque es una niña? No, pero escucha. El argumento es... La llegué a odiar y después se me fue. Si yo soy un niño de cinco años, agarro un cuchillo y te mato, tú no me puedes venir a mí y decir que hay un niño. Claro. Pero, mano, ¿qué es lo que sucede? La niña nunca se metió con él. Eso es lo que yo llego. La niña esta que dijo lo de Cristiano, repitió lo que dijo su padre, sí. Pero lo dijo con todo el sentimiento. Pero el argumento es que una niña no va. Papi, tú te puedes meter con todo el mundo, menos con Cristiano. Tú no te puedes meter con Cristiano, hermano. No, la verdad. ¡Nunca! La verdad, no puedes hacerlo. ¡Nunca! No puedes hacerlo, jamás. ¡Jamás! No, pero igual el argumento es que eres niño no vale. No vale. No sé, hermano. Yo siento que estuvo mal. No vale, marico, no vale. Yo siento que estuvo mal debido a todo, hermano. Jurado por Dios. ¿Qué sucede? Procedo con la historia. Vino y ella viene, la niña, y le insulta. Mano, le insulta, pero de una manera... Está claro, como típico. ¿Qué pasa? Aquí viene, lo insulta. Él viene y publica una foto comiendo pizza. Aquí viene la cosa. Estaba comiendo pizza y le dijo... O sea, no me acuerdo el tweet, pero me imagino que le dijo algo de estilo... No, que aquí estoy preocupándome por tus comentarios. Algo así. Mano, algo súper estúpido. ¿Qué sucede? Muy rico, muy llorando. ¿Qué sucede? A través de eso, la policía de Rumania lo estaba buscando por un... Se tenía sospecha de que ellos tenían tráfico de humanos. Se sospechaba. Sí. ¿Qué sucede? A través de esa pizza, la policía rumana que lo estaba siguiendo, se dieron cuenta que esos logos de la pizza lo venden solamente en Rumania. Y se dieron cuenta que él estaba en el país. ¿Él siempre vivía en Rumania? No, lo localizaron. No, es claro, él estaba viendo, pero nadie sabía dónde estaba. Lo localizaron por los pedidos que se realizaron. Ah, lo andaba buscando, pero no sabía dónde estaba. Lo encontraron y lo sacan y se lo meten preso. ¿Qué pasa? Aquí encuentra todo el dato. Te dice, lanzó el beta de que esto es que la matriz está en contra de mí. Y todo, perfecto. ¿Qué sucede? No, no, aquí están los heavy. The Magic Has Attack es lo más... Es lo más... Después de Can Yigüez levantado el trofeo y diciendo... La gente me pregunta, ¿qué hubiera sido en mi vida si yo no hubiera sido exitoso? Ah, creo que nunca lo sabremos. Esa frase. Y The Matrix Has Attack es épico. Very, exacto. Mano, pero aquí vienen los heavy. Que yo veo que es el... Aquí vamos a irnos para el 2016. El Tour Dan Fouat más heavy que yo he visto en mi vida. Lánzatelo. Perro. Lo meten preso. ¡Pah! Esposadito. Viene la jeva y le responde. Así. Mano, fue lo mejor que yo he escuchado en mi vida, hermano. O sea... Está bueno, está bueno. Mano, o sea, fue el mejor... O sea, el mejor... Damn. Que he visto en mi vida, hermano. Está bueno. ¿Qué sucede? Obviamente todo el mundo le dio la felicitación a la jeva, hermano, porque la jeva se lo comió. Nadie se esperaba eso. Después Andruta y sale, broma, no sé qué. Y bueno, hasta ahora no sé nada de él. ¿Tú que eres más fanático que él? Bueno. Yo no soy fanático. Yo... Fanático, hermano. No soy fanático. No soy fanático, cabrón. Tienes que decir... Yo sé... Escuche, no, 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 pero ven acá que te va a defender. Él no es fanático de las cosas que dice, no. Él es fanático de las cosas que él ha logrado. Claro. Listo. De las cosas que él ha logrado. Y de las cosas que él ha logrado. Y aquí viene una cosa muy importante. Yo soy un tipo extraño. Porque... Pégate, nada que te lo diga, hermano. Yo creo, yo creo, 100%. Lázaro. Yo sé que es muy fácil debatirle y decir que soy un imbécil. Yo creo que 100% es la libertad de expresión. 100%. Sin importar que diga. Es que es así. No, pero sin importar que diga. Ok. Yo te puedo llamar feo, venezolano de mierda. Te limpia el trasero con bolívares porque no hay papel. Come gente porque no hay comida. Yo te puedo hacer cualquier tipo de comentario. Y tú a mí me puedes meter una mano. Claro. Porque eso es lo bello del mundo, marido. ¿Entiendes? Pero tú me puedes meter una mano porque te ofendió lo que yo dije. Pero tú no me puedes quitar a mí el derecho de decirlo. Verídico. Sí, ¿me entiendes? Verídico. Yo tengo que asumir que lo que yo digo tiene una consecuencia. Pero la consecuencia de dicho acto no puede ser la censura. Es lo que yo opino. Damn, bro. Yo opino que él es un tipo que dice lo que piensa. Claro. ¿Por qué tienes...? ¿Por qué...? ¿Por qué...? Yo estoy en contra a... Yo estoy a favor de la homosexualidad. Si tú quieres ser homosexual, serlo. Yo no lo soy. Pero mira, la mejor pro es... Hago un podcast contigo, marico. Pero el punto... Te pasa nada, marico. Pero el punto... ¿Tú sabes por qué se peló la cabeza? No lo digas, mano. Pero no lo digo, mano, porque te voy a defender, mano. Está tranquilo, está tranquilo. Escúchame. El punto es... El punto es... Marico. ¿Por qué si tú dices que estás a favor de los homosexuales, estás bien? Y tú dices que estás en contra, estás mal. Estás obligado a que te guste. No. O sea... O sea... O sea... O sea... Que tú obligas a alguien que no... Tú obligas a alguien... A que esté en contra de la homofobia. Claro. ¿Cierto? Claro. No sé a dónde iba con ese punto, pero... Ya, marico. Deja que vuelva. Bueno, mientras vuelve. Escucha. Yo no... O sea... Yo no estoy en contra, pero tampoco a... Ya. El punto, marico. O sea... Tú no puedes obligar a alguien que esté a favor. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? No, pero es una cosa... Si a mí no me gusta la gente de color... Que yo amo a los morenos. Los adoro. Pero por qué... Me encanta que estás yendo por Cáinia. Pero, marico. ¿Por qué si no me gusta la gente de color? Mientras yo no les haga... Mientras yo no los golpee por ser eso. Por ejemplo... Mano, me da la segunda dato, pero puedo ser cancelado por esto. Si Hitler hubiera odiado a los judíos, pero no los hubiera matado, ¿qué hay de malo en eso? El error de Hitler es matarlos. Claro. No odiarlos. Porque él puede odiar a quien le dé la gana de odiar. Claro. ¿Sí me entiendes? Ese es el punto. Si Hitler no mata a nadie, ¿cuál es el punto? Pero es que tú mismo lo dijiste. Tú mismo lo dijiste. Tú puedes pensar y tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana. Claro. Pero no arremetas en forma negativa a la otra persona. Mientras tú no arremetas en forma negativa a nadie, tú estás bien. Exacto. ¿Cierto? Listo. Listo. Ya. Ya. Por ejemplo... Por ejemplo... Andrew Tate. No. Él nunca arremete contra nadie. Él nunca arremete contra nadie. Claro, lo que hizo con la niña fue arremeter. Ya, sí. Ahí no hay... Mano, ni que venga el Papa Francisco a perdonarlo. Exacto. Pero si él cree que tal... Que se tiene comentarios estúpidos. Se lanzan los comentarios. Mano, aquí son comentarios que no tienen ningún tipo de evidencia. Tipo, si eres un niño de ocho años... No, si eres un niño... Si eres un niño de ocho años que viste la película de Iron Man y tu sueño en la vida de ser Tony Stark, pues obviamente tú ves un video de Andrew Tate. Es que Andrew Tate siempre lo dice. Sus seguidores suelen ser menores de 20 años. Sus seguidores a muerte. Yo, por lo menos, no soy fanático, pero hay muchas cosas con las que estoy de acuerdo. Claro. Pero hay muchas cosas con las que no. Como muchísima gente, marico. Por ejemplo, te voy a contar qué fue exactamente y ya la policía de Rumania lo hizo público. Por eso es que ellos pudieron hablar de lo que pasó porque ya sabes que tú no puedes hablar hasta que el caso se cierra. Ya el caso se cerró. Ok, ahora cuenta tú. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Ahora cuenta tú. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Ok. Andrew Tate contrata, paga por compañía. Muchachas de compañía. Sencillamente que estén ahí, ¿entiendes? Claro. Ahora, sencillo. Una muchacha publica una historia en su cuenta de Instagram. Ok. Ella es modelo. Ok. Me imagino que le habrá dicho al novio que se fue a una pasarela de moda. Yo qué hago así. El punto es, ella publica una historia. Andrew Tate publica una historia. El novio la compagina y le escribe. Tú estás en Rumania en la casa de Andrew Tate. La tipa le responde. No es lo que tú crees. Me obligaron a estar aquí y no me dejan salir. Verga. El tipo le crea a la novia, llama a la policía de Rumania y dice que tienen a su novia cautiva. Usándola como objeto. Tú sabes. Él llama a la policía y demanda a los Tate y dice que su novia está ahí secuestrada. Llega la policía. Para mala suerte la muchacha, la muchacha había salido en ese momento. En ese momento justamente estaba afuera. Ellos sacan a los Tate. Lo sacan. Marico y... Ellos sacan a los Tate. Marico. Y una vez que ellos llegan a la cárcel, empiezan a examinar la casa. Ok. El policía... Para mala suerte del novio y de la muchacha, no había nadie. Ok. Nadie. O sea, en ese momento no había ni una mujer. No había nadie. Y no había drogas. No había nada por lo que... No había drogas. No había nada. Habían... Y de armas solamente habían machetes. Ok. Que tú puedes tener machetes en tu casa. Claro. Bueno. Marico, entonces le dijeron... Yo lo tengo, pero bueno. Pero tú en tu casa no... No había nadie. Claro, le dice, claro que no hay nadie. ¿Yo qué hago? ¿Tráfico de personas, no? Siguieron examinando y vieron un video de la muchacha. Como la muchacha sale... De la casa de los Tates. Va. Se compra una pizza. Come la pizza. Pasea por un mall. Y se le regresa a la casa. O sea que... Eso de que estás prisionera... Es mentira. Se ve como ella sale. Ahí está el video. O sea, la chama... Coma una pizza. Se va para el mall y regresa. Ala. Obviamente, la muchacha se lo dijo para que no rompan con ella. Claro. Pero el novio es un imbécil. Claro. Totalmente. O sea, yo creo que... O sea... Es que no sé qué hubiera hecho yo en ese caso. Yo también creo que lo hubiera creído. A mi novia. Pues para creerle un imbécil, le he creado a mi novia. Claro. Pero mariposa. Aquí viene la cosa. O sea, de que la infidelidad esa es un beta impresionante. Ahora... Es un beta impresionante. O conocida en el bajo mundo como FC Europa League. Y... FC Europa League. Es ganador de un mundial. Y Shakira... Bueno, que todo el mundo sabe que Shakira es una leyenda... ¿Quién es más grande? Shakira es pop, ¿verdad? Sí, Shakira canta pop. Shakira es leyenda del pop... ¿Quién es más grande? ¿Chakira o Piqué? Shakira. Shakira, hermano. Shakira es... Ah, ni aquí es una leyenda aquí en Estados Unidos. Por eso, hermano, Shakira... Hermano, y te voy a decir por qué es más grande que Piqué. Porque Piqué no se supo comercializar mejor que Shakira. Es verdad. Shakira ha cantado en todos los idiomas. La conoce en todo el mundo. Exacto. No, hermano... Shakira es más respetada aquí en Estados Unidos que en Latinoamérica. Por eso. Es mucho más respetada aquí. ¿Quieren saber un dato curioso de Shakira? ¿Quieren saber un dato curioso? Shakira primero se hizo famosa en Venezuela y después en Colombia. ¿En serio? Sí. Shakira, ella se presentó en un programa en Venezuela y ella era famosita en Venezuela. Nice. Y después, bueno, mundial. Y ha pasado con muchos artistas. Nosotros en Venezuela tenemos un talento para apreciar el talento. No, literal. O sea, personas con talento lo votamos. Literal. O sea, yo creo que tenemos un talento para darnos cuenta de alguien que tiene talento, pero lo votamos porque somos muy humildes. Exacto. Personas que tienen talento en Venezuela le dicen que no tienen talento. Le dicen que no. Pero personas que tengan talento de otro país, hermano, venga, si usted es el duro. Por eso que Venezuela, hermano, es un pedo. Ajá. Volvemos. Entonces. No, pero el Shakira es trifásico. ¿Qué? Todo lo que ha pasado. Claro. Esto es lo malo, tiene tu vida tan pública. Sí y no. Yo siento que si la fueran hecho más pública, se salgan de esto. Porque ya la gente ya empieza a asimilar. Esta gente ya dentro de un poco se separan. Pero fue loco. Fue loquísimo. Shakira quedó resentida. Exacto. Y es más, hoy es miércoles. Sí, sí, sí. Lo que dicen es verdad. Shakira tiene razón de quedar resentida. ¿Shakira quedó resentida o está usando todo a su favor como publicidad? Flow Maluma sacando Hawaii con Neymar. Mira, yo voy a ser sincero y lo más honesto y voy a chacar. ¿Chantaje creo que se llama? Sí. No sé. Yo no escucho a Maluma, hermano. Abro no, Maluma no, la de Shakira. La que sacó con Adolejandro. Te felicito que bien actúas. ¿Qué sucede, hermano? Yo siento que Shakira, lógicamente que le dolió. O sea, me imagino que le dolió como todo. Me imagino que a Piqué también. Pero cada uno lleva el dolor de diferente manera. ¿Qué sucede? Yo siento que Shakira, a paso del dolor, dijo, marico, si esto me está afectando cada día. Es lo que yo me imagino. Si esto me está afectando cada día y duermo y sueño con eso. ¿Qué mejor manera de por lo menos sacarle provecho? Es verdad. Vamos a tratar de ver el lado bueno a esto. ¿Qué mejor lado bueno? Me imagino que también le plantearon idea. Haz publicidad con lo que te está pasando. Es una locura. Sacó canción, duró top 1 en Spotify y en todas las plataformas como por un mes. Va a sacar hoy miércoles un Visa Rap que esperemos. Ah, claro, porque esto sale el viernes. Esto sale el viernes. Claro, pero hoy es miércoles. Claro. O sea, después de este episodio vamos a reaccionar a lo que sucedió con el Visa. Y vemos qué sucede. Sí, pero aquí vamos a hablar de algo que yo vi que se filtraron partes de las canciones. Mani, va duro contra Piqué. Marico. Va duro, va con todo contra Piqué. Marico, es que es muy buen negocio. Mira, cuando... No sé si te acuerdas Hawaii de Maluma. No recuerdo cómo decía la canción. Pero la que dice como que te vas de vacaciones con él y no te da tan bien. Yo qué sé. Marico, esa canción pegó. Esa canción pegó durísimo. Tú dices que fue la mejor del álbum. Maluma fue un hijo de puta. ¿Cómo? Maluma fue un desgraciado en el buen sentido. No sé qué hizo. Marico, él... Ok, Neymar lo roba... Neymar... Maluma representa a su novia a Neymar. Neymar se la quita. Ok. Neymar y Maluma dejan de ser amigos. Ok. Por ende. Final de la Champions. Final de la Champions. Ya Maluma había sacado a Hawaii y se había lucrado. Hawaii vivió de la polémica con Neymar. Final de la Champions. Diez minutos antes de que empecé la final. Publicación de Maluma. Cuenta de Instagram. Una camisa del Bayern. Besando el escudo del Bayern. Diablo. Básicamente, ¿entiendes? Claro. Ganó el Bayern. Quedó bien Maluma. Quedó bien Maluma. Y Hawaii fue una locura gracias a eso. Lo hizo bien. ¿Sí me entiendes? Dijo, mira, ya me dejaron, ya por lo menos le saco provecho. Es como tú dices. Claro, se le van a... Pero el Shakirepe está crazy porque, Marico, eso no es ilegal. ¿Qué? Hablar mal de una persona en público. Claro que... Es que yo no entiendo mucho cómo funciona a veces la ley. Es que depende de qué es lo que te refiere. Ella nunca ha dicho... Ah, es que nunca... Tienes razón, ella nunca lo ha mencionado. Exacto. Ella lanza punta y ya todo el mundo sabe qué es eso. Que puede ser país como puede ser... La Eva se lanza que es alto, claro, pelirrojo, jugó con el Barcelona, no sé qué va. Y lo comió en una tarima. O sea, literalmente lo describe. Sí, tengo dos hijos con él, pero nunca dice su nombre. No, puede ser eso como puede ser Pulandito de Tal en los años 1980. Ah, claro, por cierto. Un gemelo que tiene piqué por estar mal. Es loco. Es bien loco. Claro. Es demasiado loco. ¿Qué fue lo que hizo Shakira? O sea, que estábamos hablando de eso, que Shakira... Ah, que yo vi un video... Yo no sé la veracidad de esto. Pero... No, sé la veracidad de uno y no sé la veracidad del otro. En uno es que Shakira se dio cuenta gracias a... Yo te conté. Según al streaming de Piqué. Claro. Porque Piqué hizo un streaming con Ibai en vivo. Ajá. Y en un momento de eso sale una muchacha atrás de Piqué. Piqué se pone nervioso y le empieza a hacer señas. Tú puedes buscar el click, el click está en YouTube. Empieza a hacerle señas así. Él es así. Se da cuenta que pasó la muchacha y él empieza a hacer así. ¿Sabes? Como que métete. Y Shakira estaba de viaje en ese momento. O sea, que esa mujer no es Shakira. Ok. Las malas lenguas dicen que Shakira ahí es que terminó de finiquitar. Ok. Pero... Eso sí es verdad. Lo que te decía... Shakira ya sospechaba. Es porque Shakira tenía unos alimentos en la nevera. Ok. Y en la repisa de snacks que solamente consumía ella. Que no consumía a nadie más que ella. Y cada vez que llegaba el viaje sospechosamente estaba consumido. Ok. O ella lo había dejado semi completo y estaba por la mitad. O ella lo había dejado por la mitad y estaba semi vacío. Y ella dijo... Ninguno de los niños come esto. Piqué no come esto. Según él nadie ha tocado la casa. Alguien ha estado aquí. Papi, papi. Pero eso está re tóxico. Pero está re tóxico. Y ella en el video que saca con Raúl Alejandro... Ok. Hace una... Ella hace... Si tú ves en el video ya como que abre la nevera. Y está la cabeza de Raúl Alejandro. Y si te das cuenta todos los alimentos... Algunos de los alimentos están a medio comer. Y es como un guiño que ella hace sobre ese... Es lo que pasó. Ala. Está muy buena esa. Y marico, pero que si te das cuenta... Tú dices... Tú dices... No. Re tóxico. Pero es que no es tanto re tóxico. Porque tú te das cuenta, juro. Claro. Te voy a poner un ejemplo. Tú eres una persona que tiene cierto tipo de gustos únicos. Cierto. No te sé decir uno tan específico, pero único. ¿Entiendes? Y nadie en tu casa hace eso. Lógico. Si tú te vas del trabajo, llegas... Y alguien lo consumió... Tú sabes que no fue tu papá. Claro. Porque lo odia. No sabes que fue tu mamá porque lo odia. Y tu hermana también lo detesta. Tuvo que salir. O sea que alguien tuvo que haber sido. Porque tú sabes que... A las tres personas que viven contigo... No le gusta para nada ese alimento. Claro. Tú te das cuenta rápido, Mario. Pero... No, pero escucha. También... O sea... También está heavy eso, por cierto. Porque, por ejemplo... Si tú vas a la casa de él... Es porque lo vas a visitar. Lo vas a ver. Vas a hablar con él. ¿Cierto? Y vas a ver... Pues ponte que no andaba con sus hijos. Que su hijo andaba con piqué. Chilling. Mano, que tú... Que tú vayas con esa felicidad de verlo. Y esto. Y la ilusión. Y todo eso. Y que tú entres a la nevera. Y lo primero que se te... Llega a la mente... Esta comida no es la mía. Estás heavy, ¿no? Sí, sí estás heavy. Sí estás heavy porque ya... Ya tú estás predisponiendo de algo. Exacto. Ya vas con la predisposición de que algo está pasando. Exacto. Y eso es falta de confianza en la relación. Por eso. Porque yo simplemente le fuera a dicho... Mira, ¿y esta comida? ¿Cambiaste de día todo? Ya. O fuera... O fuera a dicho... Mira, yo no recuerdo haber comprado esto... Pero seguro, bueno... ¿Me entiendes? Pero... O sea... Agarrarlo, pensarlo y guardarlo para ti... Y empezar una investigación con eso... O sea, pero esta cabrón... También, ¿sabes? Se le infiel a... Que no se sabe si le fue infiel o no... Pero yo creo... Pero es que... Yo creo que... Yo creo que ya está claro. Porque ese es el problema. Porque es que lo que sucede... Por lo que... Otro... O sea, otra versión es... Que... Y está de ejemplo tanto la canción... Como varios... Como varios... Como por varias entrevistas que ellos dos han dado... Tanto Piqué como Shakira... Es que la relación se perdió... ¿Sabes qué? Shakira ha hablado más que Piqué. Piqué casi siempre es lo que se lo guarda. Es que... Ellos... El trabajo... Ambos querían ser exitosos en su rama. Shakira por la música... Piqué por el fútbol. Y... Ambos estaban pasando un... O sea... Sobre todo Piqué está pasando un mal momento con el Barcelona. Ya todo el mundo sabe lo que pasó. ¿Y qué sucede? Al parecer se distanciaron mucho. Y es más... Ellos el año pasado estaban peleando... Por la custodia de sus hijos. O sea... Ya de ejemplo uno ya estaba sabiendo porque se iban a separar tarde o temprano. Pero aquí está impactando. Es el motivo de la separación. Nadie sabía que era. Entonces... Todo el mundo había suponido de que era por la falta de... De amor entre ellos pues. O sea... Mientras Piqué estaba en Europa jugando. Shakira estaba en Estados Unidos cantando en el Super Bowl. Un ejemplo. Es cabrón ese tipo de vida. Claro. Entonces... Como que estaban distanciados cada uno. Y se dijeron... Miércoles sabes que si a mí ya solo me va bien... ¿Para qué voy a estar con otra persona? Que es súper erróneo me imagino. Pero miércoles... Es súper erróneo pero... Me imagino que... Yo creo que ellos... Yo creo que ellos no se separaron. Hace años atrás fue por los hijos. Porque... Esto es heavy. Yo también creo. Los hijos... Los hijos amarran una relación. Sí. 100%. Por eso que tú antes de tener un hijo con una persona... Tienes que estar muy seguro. 100%. Muy seguro. Porque amarra. Es un amarro muy heavy. No amas más a esa criatura que a ti. Claro. Es así. Si tú tienes que poner tu felicidad... Si tienes que poner la felicidad de ellos... Por delante de la tuya lo haces. Lo haces. Hasta un punto que no... Hasta que no esté todo perdido. Ya como está todo perdido... Claro. Porque no hay amor más grande que el de... Un hijo a una madre... O una madre a un hijo. Es así. Pero un padre quiere más a un hijo que un hijo quiere a una madre. Sí. Totalmente. Totalmente. O sea... Totalmente. Tú amas a tu mamá. Claro. Pero tu mamá te ama más a ti... De lo que tú amas a tu mamá. Porque el amor que tiene tu mamá hacia ti es otra cosa. O sea... No se compara nada. Sí. No se compara nada. Por ejemplo... Si yo me voy, por ejemplo, a vivir a otro país... Yo sé que me va a doler... Pero yo puedo aprender a vivir sin mamá. Yo creo que mi mamá es totalmente lo contrario. Tu mamá no aprende a vivir sin ti. No. O sea... No puede. Ella no te lo puede mostrar. Pero te extraña hasta que te mueras. Exacto. Hasta que te mueras. Y yo creo que... Es que los padres también son diferentes. A los padres les cuesta decir los sentimientos. Les cuesta. Sí. Yo creo que... Porque me imagino que es por término... Porque siempre el padre es como la... Como que la... La representación de la fuerza. De lo que aguante. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué sucede? Pero yo... Pero los padres, hermano... Yo creo para mí. Para mi ejemplo... Siento que un padre tiene mayor amor que una madre. ¿Te vas a decir por qué? Porque la madre siempre está contigo. Para arriba y para abajo. Para allá y para acá. Para allá. Pero tu padre, aunque no esté ahí... Siempre... Te está ayudando en que no lo sepas. En término económico. En término de que si necesitas una ayuda de un hombre está ahí. En términos de cualquier ejemplo está ahí. Tu mamá que habla de los problemas que tú tienes con él. Él está ahí. Es verdad. ¿Me entiendes? No sé. Yo siento que... Es verdad. Yo creo que ambos amores son distintos. Sí. Totalmente distintos. Todos los hijos. Lo que pasa es que obviamente... Es más fuerte... El amor de un padre y una madre es más fuerte que el amor que se tiene en ellos. Sí. Totalmente. Totalmente. O sea, por ejemplo, si yo tengo un hijo y yo tengo una esposa. Y tú me pones a elegir. Me voy por mi hijo. Así de simple. Simple. Es verdad. Yo sí. Yo también creo. Simple. Ok. Pero... Último tema. Última polémica. Último tema. Ah, bueno, no. Pero antes de eso, esperemos que sucede aquí con el bizarrar de Shakira. El viernes que viene... No creo que dejemos un video a menos que pase algo muy... Exacto. Se le puede dedicar una parte al video si de verdad sí fue heavy. Pero no... Vamos a tocar. Vamos a tocar. Exacto. Exacto. Vamos a esperar a qué pasa. Vamos a ir viendo ideas. Aquí viene. Como escucharlo. Porque podemos escuchar música tú y yo y hacer como... Pero eso fuera más para TikTok o algo así. Como probarte más. Pero última polémica que te quiero preguntar. No sé, se me acaba de ocurrir. Nos quedan cinco minutos. Claro. Cinco minutos. Aquí lo puedo ver en el reloj. Esto es por lo menos lo que podemos haber hecho. Sí. Pero punto. Cinco minutos. Tenemos cinco minutos para terminar este tema. Entonces, tú alguna vez has visto el programa Cronómetro de ESPN. Bueno. Rápido. ¿Quién polémica? Tú. Porque esto es bien debatible. Es dilema moral. Ok. Tú, al ser una persona famosa, que le debes su éxito y su fama al público, como un cantante, que le debes todo a quien te escucha. Claro. Si no te escucha nadie, no eres nadie. Claro. Es así. Un hombre de negocios, no. No. Un hombre de negocios se debe a lo que factura. Un músico se debe a quien lo escucha. Claro. Es así. Es así. Es así. Pero. Porque tú seas un cantante que le debe todo a quien te escucha, quien te escucha tiene derecho a tratarte como si no fueras humano. Como si fueras un... Un dios. Una estatua. Una estatua. Tú te acercas y te tomas una foto con una estatua. No, no. Tú llegas y grabas una estatua. Tú no le ha hablado una estatua. No. Tú llegas y te tomas una foto con una estatua. Bajo esa pregunta te voy a preguntar. Bien. Bien o mal hecho lo que hizo Badone. Yo no voy a decir si está bien o mal. Yo digo que yo lo puedo entender. Eso es lo único que voy a decir. Yo voy a decir que estuvo totalmente mal. Yo después de ver el documental de Justin Bieber, hay cosas que tú dices, ese imbécil. Claro. Que es una foto para ti y que es una foto para él. Porque eso es lo que dice todo el mundo. Claro. Una foto para ti es un segundo. Una foto para el fan es una vida de felicidad. Ya. Pero es que tú piensas que esa foto es una. Pudo haber hecho cien mil cosas más que tirarle el celular a la calle. También la seguridad de Badone es pésima, cabrón. No puede ser que hay dos tipos al frente y dos tipos atrás y se mete la tipa. O sea, ¿qué seguridad es esa? Exacto. Hay dos tipos al... Y dejó... Y dejó que se caray. Y lo peor es que seguridad voltea y le decía Badone como que todo bien. Badone es bien menos que lo agradezca. Yo me mandaba para mierda. Claro. Pero el punto. Pero está bien. O sea, porque tú seas famoso, te pueden tratar como si no tuvieras sentimientos. Yo lo veo bien. Maripo. O sea, ponte a pensar. ¿Sabes lo obstinado que debe ser ser Badone? Claro. Yo entiendo que estuvo mal lo que hizo. Yo no voy a decir que estuvo bien. Yo lo que digo es que a la gente le sobra empatía con el fan y le falta empatía con el artista. Es así. ¿Sí me entiendes? Es así. Porque el artista no lo humanizas. Eso es algo del mundo. Tú al artista no lo humanizas. Claro. No lo humanizas. Tú piensas que él, no sé, caga diamante y no le da hambre. ¿Me entiendes? O sea, coño. ¿Tú crees que no debe ser fastidioso que tú estás llegando a tu hotel, sepa Dios la foto que se ha tomado durante el día y cuando por fin él dice, coño, paz y tranquilidad. Llega una persona a poder celular aquí. Estúpido. Pero es que aquí va lo siguiente. Si tú eres famoso, eres Bad Bunny, estrella mundial, ¿vale? Eres famoso. Tú tienes que mentalizarte. Yo creo que, no, el ser humano nunca se va a mentalizar qué tanta fama él pueda ganar. ¿Me entiendes? Porque tú puedes ser el top 1 del mundo. Te conoces hasta en África, por ejemplo. Pero tú nunca vas a estar en mente que, o sea, qué tan famoso eres tú y qué tanto tienes que tolerar. Todo ser humano tiene un límite de toleramiento. Me imagino que Bad Bunny, me imagino que venía de un día estresante, tomase foto, tomase esto, tomase aquello y pasó eso con la fan. ¿Por qué digo que estuvo totalmente mal? Porque ¿qué le bastaba decirle? Mira, como ha hecho Justin Bieber, ha hecho Taylor Swift, ha hecho muchísimos artistas, se separan. Le dicen, no, no, ahorita no. Y le hace una señal al guardia. Pero es que fue bien falta, respeto a la muchacha. Mentira. ¡Me entiendes! 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 Marico, que lo agarra como aquí y le empieza a decir un coñazo de cosas. Claro, pero es que... Mano, yo creo que yo, porque no se iba a poner, porque yo hubiera agarrado a esa muchacha. ¿Tú crees que yo con la libertad de presión? ¡Mano, yo hubiera agarrado a esa muchacha y le hubiera... No, sé, yo tendría que ir a la letra del celular. Claro, mano, pero es que... ¿Por qué tú no lo vio como Dios? Pero escucha, es que el reportero le está tratando de sacar lo máximo posible de que dijeras algo malo. La chama se le fue encima. O sea, porque también tienes que reconocer... No, mano, tienes que reconocer la alegría. Pero está mal hecho de la muchacha. No, 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 no. Es que de ambos lados está mal. Exacto. Y si de ambos hechos están mal, ¿ya está? No, pero es que agarrar aquí... Es un error. Si de ambos lados está mal, ya se murió. Claro. Cuando un rato está bien y un lado está mal, entiendo polémica. No, pero aquí va la cosa. Ya, cabrón. Si tú a mí me insultas y yo a ti te golpeo, ambos estamos mal. Ya se acabó. Ambas estamos mal. Will Smith y el pana. Claro. Will Smith es un imbécil porque no tiene por qué golpearlo. Claro. Y el pana es un imbécil porque esos chistes... ...con una persona que ha vivido algo tú no puedes hacerlo. Claro. Yo entiendo la libertad. Lo que te explico ahorita. El pana rock tiene todo el derecho a hacer ese chiste. Will Smith tiene todo el derecho de golpearlo por haber hecho ese chiste. Claro. Esa es la libertad de expresión. Eso es lo hermoso del planeta Tierra. Eso es lo hermoso en la época de antes que nadie tenía pistola. Y si no te gustaba lo que te decían te daban una cuñaza. Listo. Ya está, marico. Ya está. Y tú en tu casa bañabas sangre poniéndote una compresa en la frente y el ojo morado decía coño, como que lo que dije no debería decirlo. Sí. Y ahí te dabas cuenta. Yo creo que el pana tenía razón. Claro, marico. ¿Tú crees que si Bad Bunny le da un putazo a esa jeva la jeva ya no pide fotos? Claro que no. Pero papi, se le meten un rol de peor. O le pide una foto a Bad Bunny. Claro que no. Claro. Yo creo que a partir de ahorita había muchas formas de lograr eso. Muchas formas de lograr eso. Claro. Pero es lo que te iba a decir ahorita. ¿Tú crees que alguien va a volver a hacer eso a Bad Bunny? No. Claro. Marico, tú lo acabas de decir. No lo vi a ese lado. No lo vi a ese lado. Marico, y se me acaba de ocurrir. Ponle a ver, para usted lograr un gran cambio usted tiene que hacer una gran acción. Porque toda acción tiene una reacción que va de acuerdo con el peso de la acción. El peso de la reacción se va a ver determinado con el peso de la acción. ¿Tú crees que le hagan volver a hacer eso a Bad Bunny? No, más nunca. Yo ahora te pregunto. Tú dirás que él se arrepiente. Tal vez se arrepiente ahorita. Pero ella tiene... Pero cuando vuelve a... ¿Quieres hacer algo? Cuando salga a la calle. No, no. Cuando salga a la calle y ya nadie le haga eso sino que la gente se le acerque por el resto de su vida la gente se le acerque y le diga Mira, Bad Bunny sé que estás ocupada pero será que no puede meter una foto para mí es muy importante. Ahora todo el mundo va a hacer eso. Y ahora todo el mundo le va a preguntar Mira Benito ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Sale a cabo? Él en dos semanas ¿Estás seguro? Cuando vuelvan a salir a la calle y le vuelvan a hacer eso él va a decir Mira, lo mejor que puedo haber hecho es lanzar el puto celular porque ahora todo el mundo entendió el mensaje. No, mano. No, no. Y aquí va los heavy. Aquí va los heavy. No, no. Y te voy a decir porque se supone que Bad Bunny bajó en todas sus cifras. Que, mano, tenía meses en el top 10 y como 5 de sus canciones ahora están todas debajo del top 30. Es increíble. Es una locura. Pero ¿quieres saber algo? Y se los digo ahorita. La sociedad de hoy en día es la sociedad más hipócrita que existió en la historia del mundo. Ahorita lo odian. Ahorita lo odian. En una semana saca un álbum número uno. Es que la gente tiene Bad Bunny número uno. Mano, la hipocresía. La gente tiene muy poca memoria. Claro, muy poca memoria. Muy poca memoria. Muy poca memoria. Pasas en el fútbol. Cristiano, Bale, Messi, todo el mundo. Manico, la gente tiene muy poca memoria. Muy poca memoria. Tú haces algo malo hoy y todo el mundo se olvida. Tú haces algo malo hoy y todo el mundo se olvida. Tú haces algo malo hoy. Tú le llegas una foto hoy y todo el mundo se le olvida las mil que aceptaste. Pero a la siguiente foto que aceptes ya la gente se olvida la que le negaste. Es así, marico. La memoria, la hipocresía, la gente tiene que creer. Claro, mira, la hipocresía tan heavy en este mundo que la gente no te recuerda. Es así. Tú vas a hacer mil cosas buenas por alguien, mil cosas buenas por una sociedad, mil cosas buenas en tu vida, pero te van a recordar por una cosa mala que hiciste. Y es así. Y es así. Porque al ser humano le encanta ver cómo se hunde una persona. Le encanta, le fascina, le fascina ver hundir a una persona. Y cuánta gente nos estaba esperando por este momento. Exacto. De los reporteros, los músicos, cuánta gente nos estaba esperando por este momento. Cuánta gente nos estaba esperando por este momento. Yo voy a ser sincero y de todo corazón. ¿Bag Bunny cometió un error? Sí. ¿La mujer cometió un error? Sí. ¿Siento que la fama tiene su lado bueno y su lado malo? Sí. ¿Pero qué sucede? Ni tú, ni yo, ni él somos alguien para hundir y criticar a una persona por lo que hizo. Lo hizo porque estaba obstinado. Estaba ya al fondo. Y la mujer lo hizo porque se emocionó tanto que no sabía cómo controlar su emoción. Pero ahora nosotros venimos y arremetemos contra el artista pero no contra la persona. Claro, porque ya te digo, tú tienes que entender la emoción de la fama. Claro. Y tú no puedes, pero entonces, pero no podemos entender. Pero tendrías que entender el enojo de Batman. Claro, lógico. No, es que cuando la gente se emociona, hace cosas estúpidas, tienes que entenderlo. Claro, y cuando la gente se enoja no hace cosas estúpidas, tienes que entenderlo. Es que lo que digo es que si una persona está bien y una persona está mal, tú dices, coño, hay polémica porque cuando las dos personas se equivocan ya está. También ya está. Marico. Yo pongo el ejemplo de los Oscars, un tipo dijo algo que comentaría a mal gusto, Will Smith se paró, cacheteo y ya está. Listo. Ya está, marico. Que lo votaron de los Oscars. El pana tiene derecho a decirlo y Will Smith tiene derecho a algo de mal. Claro. Porque ya está. Ah, la violencia nunca se acepta. Ya. No. Pero si tú supieras lo que hace un chico, marico, si tú supieras el daño que le hace, que la muchacha salió diciendo que el comentario no le hizo daño, pero ajá, marico, tú sabes el daño que puede hacer un comentario mal dado. Te aseguro que es mil veces más daño que una palmadita en cachete. Claro. Por eso es que la violencia está infravalorada, perro. La violencia está infravalorada. Está infravalorada, marico. Hay que ser violento, hermano. Hay que volver a la época de la violencia. Marico, tú no sé si has visto la película esta, Sábado y Fiel por la Noche, con el pana este. ¿Quién? El pana este, marico, que tiene un un aeropuerto en su casa. Un aeropuerto. Aquí, de hecho, queda aquí la casa. Sí, 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 sí. Hacer las películas de antes. Sí, sí, él se llama, que estuvo en la película este, John Travolta. John Travolta. Ajá. Marico, ¿tú no ves las películas de John Travolta? Como se arreglaran las cosas ahí. Puro coñazo. Marico, puro coñazo. No, no, tú viste la película, creo que Fiel de Sábado por la Noche, en la que uno de los, marico, muy chistoso, uno de los compañeros de él, un pana le hace algo y el pana queda en el hospital y se van toda la pandilla John Travolta, o sea, toda la squad y se meten en la casa de la otra pandilla, por así decirlo, no son pandillas, porque no son pandillas, son grupos de amigos. Estaba un grupo de amigos que uno de los amigos está localizando en lo que todos los amigos se reúnen en un solo lugar. Los amigos del pana que le hicieron algo al pana que está en el hospital fueron a jugar billar a un club. Marico, y todos los amigos del pana en el hospital, que son los amigos y otra vuelta, entraron con pa, entraron con pa, pu, 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 una coñaza vio lentísima. Marico, de repente salen al hospital y le dicen, Marico, ya le entramos a coñazo a los pana, ya, todo bien. Y lo que le dicen, coño, sí, yo creo que fueron esos. Coño, creo que eran esos los que me estaban ponentando. Yo creo que sí eran esos. De boda, de boda. Alta escena, pero el punto, marico, antes la cosa se resolvía muchas veces mejor. Mucho mejor, marico. Claro. Mucho mejor. Ahora, aquí va la cosa. ¿Qué sacamos en conclusión aquí? Vamos a hacer conclusiones para ya cerrar el poste que queda muy largo, pero ¿qué vamos a hacer en conclusión? Fácil, 2023 viene con sorpresita. Veremos si llegamos a final de año en el mundo. Siento que la humanidad hoy en día está siendo, es muy hipócrita y tiene muy poca memoria. Sí, claro. Y que, bueno, la verdad que actualmente las personas están valorando más un personaje que la propia persona en sí. Sí, sí. Y que todos quieren que todo sea perfecto y bello. Y no es así. Nadie, este mundo no es como Disney lo quiere pintar, es así. Así que, ¿ya? ¿Puedo lanzar mi comentario? ¿Puedo lanzar mi comentario? Claro, lanzar tu comentario. Tú me enseñaste a Disney. Claro. Disculpa. ¡Fuck de mi lobato! ¡Fuck! ¡Górralo! Quiero decir que denle un likecito, un comentario, cualquier cosita. Si quieres comentar un punto, comenta un punto. Si quieres dale like. Si viste el video por 10 minutos, dos minutos, un minuto, lo que sea, y te gustó, hermano, comparte a su amigo porque si te gustó tú le puedes gustar a él. Claro, es así, es así. Es más, es más, mira, tú quieres saber cómo tú quieres saber cómo la ayuda. Si no te gustó, compártelo para que la gente vea lo mal que nuestro podcast. Exacto. Le dices, hermano, mira este podcast, horrible, horrible. Compártelo. Exacto. Así todo el mundo nos odia. Si tú nos odias, piénsalo. Ah, coño, yo nos odio. Que todo el mundo nos odiemos, compártelo. Exacto. Y ya. Listo. No te felices. Tranquilo. No hay mejor fan en este mundo con hater. Palabras de Moisés Trazón. Claro. Listo. Claro, es una frase mía, yo, el mejor fan que usted puede tener es un hater. Porque es la persona que va a ver todo lo que hace. Exacto. Y bueno, quería decirle que esto es un nuevo proyecto que espero que les guste y la verdad que... Si tienes algún tipo de sugerencia, que nos diga. Cualquier cosita, cualquier tema que hablemos, nos pueden escribir el DM o nos pueden escribir un comentario o algo y nosotros vamos a... vemos y hablamos sobre eso. Y que vamos por un gran comienzo. Aprovechamos que es comienzo de año y... Pasado a pisado. Gracias. Listo. Listo.